El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ha nacido mi nuevo hijo, un nuevo libro que cuenta la verdad con fundamento, sin tabú y sin miedo. El título es Los primeros cristianos, los cristianos orientales, entre el hecho histórico y un verdadero genocidio. Este libro es un encuentro entre el pasado y el presente para plantear el futuro de los cristianos orientales que viven en territorios de mayoría árabe musulmana. Miles de razones me empujaron a escribir este libro, porque pertenezco a una de las comunidades cristianas orientales. Como muchos saben, soy cristiano católico caldeo de origen iraquí, practicante y a mucha honra. Muchísima gente, muchos periodistas, comentaristas, periodistas, presuntos especialistas, cristianos acomplejados, se atreven a hablar del mundo árabe, el mundo musulmán, también de los cristianos orientales sin el conocimiento exacto de la causa. Se atreven también a llamar estos territorios, los territorios como Mesopotamia, el norte de África, Jerusalén, el oriente bróximo, el oriente medio, como territorio árabe musulmán, olvidando de que estos territorios no son árabes musulmanes, son territorios bíblicos, son territorios judíos y cristianos. Los musulmanes conquistaron estos territorios en el siglo VII, con las conquistas del segundo califo ortodoxo Omar. En estos territorios había cristianos viviendo desde el primer siglo. Son los frutos de las predicaciones de los primeros apóstoles. Esto es lo que explico en este libro. Empiezo con este libro, por qué vino Jesús en la tierra. Jesús vino por miles de razones, pero yo cuento principalmente que Jesús vino por el rescate, para dar su vida y rescatarnos del pecado original. Pero principalmente Jesús también vino para predicar el reino de Dios, también para denunciar en sus profecías en Mateo 24, que vendrán profetas falsos y los cristianos van a ser perseguidos por su nombre, pero quien aguantará hasta el fin sería salvo. También Jesús vino para predicar el nombre de Dios, para santificar el nombre de Dios, para predicar el reino de Dios y principalmente también para enseñar a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y así fue. Desde el primer siglo, los apóstoles de Jesús empezaron a predicar el Evangelio. Santo Tomás se dirigió a Mesopotamia para terminar en India donde fue asesinado y muerto como mártir. San Marcos fue a Egipto y fundó ahí la iglesia copta, predicó ahí el cristianismo. San Judas Tadeo fue a Armenia con San Bartolomé y San Pablo se fue al Mediterráneo, a Siria, a Chipre, Malta, todas estas zonas empezaron a predicar San Pablo y San Pedro a Roma a predicar el Evangelio. Y se extendió el cristianismo en todas estas zonas, pero los frutos de estos apóstoles empezaron a frotecer en el Oriente Medio y Próximo. El cristianismo hoy día, o los cristianos del Oriente Medio, el Oriente Próximo, están sufriendo muchísimo. Nadie habla de ello. Están perseguidos en todos sus países. Este libro como una denuncia, una denuncia para el plan árabe musulmán para vaciar el Oriente Medio y Próximo de sus ciudadanos originales, de los cristianos orientales, echarlos de sus países, matarlos, echarlos de sus casas, de sus bienes. Y este es, para mí, es un gran privilegio denunciar este crimen, el que está pasando en el Oriente. Este libro es muy importante para todo cristiano de fe. Tiene que leerlo y analizarlo y pensar en lo que está pasando el sufrimiento y la persecución en el mundo árabe musulmán.